Esto pasa solamente acá, estamos en el primer mundo. Muy bien, Rolito, ya estamos en contacto con los chicos allí en el piso. Buen día, gente, ¿cómo les va? ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué cambiado está Cantero y qué cambiado está Piberno, viejo? Sí, sí, seguro. ¿Qué cambiado está? ¡Qué pasó, muchachos! Le creció el cabello a Piberno. Sí, está más lindo Piberno. Le quedan bien los ojos claros a Piberno. Y ahora sonríe, muchachos, es un cambio positivo. Le quedan muy bien los ojos claros a Pibernos ahí. Yo quiero ir un ratito a visitar a Ariel Ramírez porque dicen que él tiene la taza de Iorio. Ah, sí, sí, lo tengo. Ah, sí. Sí, lo tengo, lo tengo. Ah, mira. Firmada y auto. ¿En serio? ¿A dónde estás? Ayer, ayer, ayer estábamos tomando té acá, entonces, bueno, por eso. Ah, por eso. El de Salud no va a posar artista. ¡Ah, claro! Me estuve enterando, tras las repercusiones de la entrevista tan linda que tuve, vivimos con ambos, que Thyssen Vaughn es mi vecino. ¡Mirá! Peina Catu. Peina. Sí, sí. Me dijeron, vos vivís cerca de la casa de Thyssen Vaughn. ¿Te acuerdas que el otro día cruzamos? Porque cada vez que me he hecho, me voy a barrios distintos. No sé cuál me tocó con vos. Eso te voy a preguntar, depende de dónde. Ah, bueno, Colón, Sáspeña, esa zona. Ese es el titular, el de Mezano, el titular. El real. Claro, me dicen. El tuyo queda más cerca, así que cuando me echan te caigo. Claro. Estamos a, mira, te cuento que estamos a una cuadra y media a Thyssen Vaughn. Sí, sí, me dicen. ¿Vos es que te acordás que el otro día pasamos y justo él cruzaba la vereda? Ah, era él. Sí, te dije que era Thyssen Vaughn. Ah, y yo lo entrevisté a Thyssen Vaughn. Ah, era el mismo. Claro, no reuní el artista con el vecino. La República Popular de Villa Centenario. De Villa Centenario. Así que somos vecinos. Ojo, igual, porque este es bravo, ¿eh? Ah, ahí está. Pero en qué sentido. La gentileza de la casita de Iorio. Mirá que yo es rencoroso. ¿Cómo que este es bravo? Ojo, porque este es bravo. Yo te digo una cosa. Que no te vean calzas caminando por la plaza. Esto te encarra, ¿eh? Ah, pero escuchame. ¿Vos no le avisarías que no me tiene que encarar? No, no, es mi amigo. Es mi amigo. Yo a mis amigos le hago siempre la misma broma. Encararle Ivana que te va a decir que sí. ¡Qué buen amigo, ¿eh? Con amigos así. Sí. ¿Cómo anda la barra? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hablando un poquito acá con el programa que nos estaba comentando. Sí, lo estábamos escuchando. Marcelo y Gaby, que en este caso es para destacar, ¿no? El esfuerzo de un montón de gente que de alguna forma está caminando los barrios buscando esto que la gente espera, ¿no? Que de alguna forma salga la cuestión artística relacionada o vinculada con el tema de la inclusión, ¿no? O la contención. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros desde acá siempre hablamos de lo mismo, digamos, que el arte y los deportes son una de esas herramientas como para incluir y como para congregar a los pibes que por ahí no saben qué hacer y qué sé yo. Y estas cuestiones están realmente buenas. Así que es una muy, pero muy buena idea. Y sobre todo porque eso es un par. Y que se aplique, digamos. Claro, que se aplique. Porque la idea siempre está dando vuelta y ahora la están empezando a laburar, así que está buenísimo. Buenísimo. Chicos, yo les quiero contar que afuera el viento es fuerte y todo, pero el negro tiene frío todavía. Mirá, está encamperado. Lo veo que está encamperado. No, lo más lindo que viene al estudio y pone el aire a 18. ¿Viste la típica? Esa de cuando dormís, ¿o no? Yo hago la misma, ¿eh? Viste, cuando estás así pasando revoluciones, viste, le digo, me pongo una ducha, pongo en 17 el split y me cubro. Entonces el frío es como que me hace dormir. Como Yusha, ¿no? Pero igual un ratito te lo hacen 17. Yo lo vi entrar a Vargas y pensé, bueno, resucitó Saúl Edolver Ubaldini. ¿Te acuerdas de Edolver Ubaldini? Pero este es más moderno, este es una mezcla de Ubaldini y Wolverine, ¿viste? Sí, sí. Además, ¿cómo era que deseamos el de División Miami o quién? ¿Cómo era? No, no, no. Por Chared. No, este es el héroe de... Chip Estrada. Eric Estrada. Eric Estrada. Pero ese era de Chips. Ahí está, Eric Estrada. Y de dos mujeres y un camino. En el invierno de ellos a Campero. ¿Cómo de 17? Y de dos mujeres y un camino era. De Chips y de dos mujeres y un camino. Claro. No, ese ya no vi. Aclaremos que acá hay una sola porque como todos grandes hombres, todos están rodeados de grandes mujeres. Sí. Atrás tenemos una mujer. Adelante tenemos un montón. Sí, bueno, muchachos. Recomendación del día de hoy. A ver. Dale. Bloque 3 de Un Buen Día. Imperdible de verdad. Atento. Imperdible de verdad. Y si el productor se pone extraño, como sucede cada mañana, no sabemos en qué bloque iría el bloque 3. Esa tacita. Pero está impresionante el programa del día de hoy. Sí, ojo, ¿eh? Impresionante. Vendelo, vendelo. Me tiemblan las piernas de saber a quién tenemos que entrevistar hoy. Quédense porque va a estar bueno. ¿Algo? Ay, bueno, tírenle pistas. Tírenle pistas, a ver. Una fichita. A ver. Bueno, a veces dicen que hay canciones que... ¿De qué rama del arte? A ver, la música. La música. La música. Perfecto. La música. ¿Varón o mujer? No sé qué pensar mucho. ¿Varón o mujer? No me asusten, por favor. ¿Varón o mujer? Nomás te pregunté. ¿Varón, varón? Ah, varón. Ah, varón. Varón, perfecto. Bueno, ¿qué se hizo? Pará. Viste, uno nunca sabe. ¿Es nuestro o viene de Arafue? No, es argentino. De alguna manera es nuestro. Está bien. ¿De Chaco? De alguna manera... No, chicos, si les digo eso, ya les digo. ¿Pablito Ruiz? Está bien. ¿Pablito Ruiz no es? No, no es Pablo Ruiz. No es Pablo Ruiz. No, no. No muere la duda. Pegan el palo igual, pero no, no es. Arjona, pegan el palo. Pegan el palo. ¿Algún pedacito? No. ¿Algún pedacito? No, que yo te cante y te digo todo. Claro, pero ¿en qué rama era música? ¿Qué haces ya? ¿Qué género? ¿Qué género? ¿Qué género? O sea, tú con él y yo con ella. Ah, sí. Éramos novios cruzados. ¿El barrio de España? ¿El barrio de España? ¿El barrio de España? ¿Eh? ¿Y yo con ella? ¿Alguien que está vinculado al tema de hacer los mix de música, algo continuado? Mirá vos, mirá vos. Estamos ahí. Vamos a ver el grito de inflazón, papá. Y sí, porque el que me tiró ahí el salvavidas, el barrio de España, seguro. ¿El barrio de España? El barrio de España. ¿Qué es el barrio de España que tengo, ah? No, olídate. No es hermoso, hermoso. Uno de los personajes más entrañables de la ciudad resistente. De la ciudad, muy querido además, eh. Muy querido. Muy querido. Después de Carlitos. Sí. Claro. Después de Carlitos y del perro Fernando. Sí. Yo vendría a ser el mix entre Carlitos y el perro Fernando. Claro. El día que Jesucristo tiene un arca de Noé acá, ¿viste? Te mandamos a vos. Solo. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, un beso enorme. Nos encontramos, nada, dentro de un rato si hay algún móvil, alguna cosita para compartir. Y si no, ya directamente mañana. Buena jornada. Igualmente. Buen programa. Igualmente. Los queremos y mucho. Gracias. Qué lindos son. Bueno, así nos despedíamos de Radio Provincia del Chaco. Y ahora... Vamos a arrancar como todos los días. A ver. Vamos a hablar. ¡Suscríbete al canal!